Saludos amigos cofrades El 25 de febrero por la mañana la hermandad de la columna ha colocado el mosaico conmemorativo del 50 aniversario de la bendición de María Santísima de la O Junto al de nuestro padre Jesús de la columna y un mosaico central representativo de las dos feligresías a la que la hermandad ha pertenecido desde 1682 Ya que podemos ver en el mosaico que hay entre las dos imágenes está representada la heráldica de la iglesia de la merced Y a los lados simbolizando la de los santos mártires con sus patronos Desde el grupo parroquial de verdad y sagrario nos enseñan el detalle que aparece en la nueva toca de sobremanto bordada en oro por Chelo Ruiz Para María Santísima el Sagrario Donde podemos ver una mascarilla bordada con las iniciales PMS en honor a la policía, militares y sanitarios por toda la labor que realizan en esta pandemia También desde que son un grupo parroquial avanzan ya las reformas de la que será la nueva capilla en el templo de San José Obrero Su sede canónica, un sueño que por fin se hará realidad en el grupo parroquial ¡Gracias! La hermandad de la mediadora y aprovechando la veneración al nazareno del redentor del mundo Estrena una túnica morada de tisú de oro Con esta túnica quieren simbolizar la luminosidad del señor en su transfiguración Los devotos del redentor y sus hombres de trono han colaborado en la hechura de esta nueva pieza del ajuar del señor ¡Gracias! El viernes 5 de marzo será la presentación del número especial monográfico de la SAETA Con motivo del Centenario de la Agrupación de Cofradías Dirigido por el director de la publicación Andrés Camino Y presentada por José Carlos Garín, vicepresidente primero de la Agrupación de Cofradías y doctor en medicina Y en el 7 de marzo, domingo, la Orquesta Sinfónica de Málaga ofrecerá un concierto en el Auditorio Edgar Neville de la Diputación Provincial Destacando las grandes composiciones musicales históricas de Semana Santa en Málaga y Andalucía En un ciclo que cumple su cuarta edición Todo organizado por el Centenario de la Agrupación de Cofradías ¡Gracias! 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 ¡Gracias!